¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? ¿Me tenéis? Ya sabéis, soy Perillax y estoy hoy aquí para un gran día. Tenemos la gran final del torneo de reclutamiento de BBB. Y bien, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la cosita? Aquí estamos ya preparados para el entierro. ¿El entierro de quién? ¿Será el entierro del Joker o el entierro de Coitus Interfrates? ¿No lo sabemos? Bueno, amigos, voy a ocultar un poquito el marcador, que de momento no es necesario. Y voy a leeros un poquito y a saludaros. Vamos allá. David Hernando, por supuesto, el fiel. Y antes de él está por ahí MiMond, conocido internacionalmente como MyMond. MiMond, ya sabes tú. Luciano, por supuesto, no podía faltar. Y mi Xamant, Samsung, dale uno a mi salud. Y nada, bueno, por ahí Mariscal, que dice que no llega, que no llega, ¿qué? Que no llega, que no llega. Bueno, bueno, bueno. Tenemos por aquí sorpresitas. Preparadas. Muy buenas, Kou. Y, uy, el chat se ve un poquito cortado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver si doy con la tecla. No, no lo he dado con la tecla, lo he hecho peor. Estoy un poquito desentrenado de los directos, ¿se nota? Bueno, espero que no se note mucho. Voy a ir abriendo el jueguito. A ver. Sí, están preparados ya los contendientes. Parece que el Joker se está haciendo esperar. Nada, chicos, bueno, ¿cómo veis la cosa? ¿Cómo estáis viendo el juego a estas alturas? Ya estáis viendo que en el canal estamos intentando mantener un mínimo de vídeos de, bueno, los top que no están faltando. No sé si los habéis visto todos, si no, ya sabéis, correr. Y, bueno, recientemente os publiqué un vídeo con el futuro del canal, hablando de, bueno, que este canal tiene que volver a sus orígenes. El canal de BBB oficial, el canal de BBB de YouTube y de Twitch, se va a centrar en Total War, especialmente en Total War Warhammer. Y, bueno, vamos a mantener la review de los juegos que os íbamos trayendo, pero los gameplays no los vais a poder ver en nuestro canal de YouTube. Eso sí, hay un nuevo canal que me he hecho yo, personal, de Perillas, el cual podéis ir a visitar, a ver gameplays más largos de los juegos que os iremos presentando en BBB oficial. El que me guste, bueno, pues intentaré jugarlo. Voy a ver si, a ver, ¿funcionará hoy el bot? ¿Funcionarás? ¿Funcionarás? ¿No funcionarás? A lo mejor se habrá tomado vacaciones. A ver, ¡pum! ¡Funciona! ¡Muy bien, Nightbot! ¡Muy bien! Bueno, y también habréis podido ver que tenemos... ¿Cuándo? Chat, chat mío. Tenemos... Ahora consigo mover solo esto. Ahora. Hoy tenemos, hemos anunciado un sorteíto. Un sorteíto del videojuego de Necromunda. A todos los que seáis fan. Vamos a ajustarlo un poquito más. Ahí. Ahora yo creo que ya no se sale. El videojuego de Necromunda, que vamos a sortear una clave gratis. Para lo cual, bueno, tenéis un sort que hemos publicado hace nada. En el cual os explicamos que simplemente tenéis que estar suscritos al canal de YouTube de BBB, a mi canal. Y dejar un comentario en el vídeo. Entre todos los que dejéis comentario, bueno, pues sortearé esa clave. Un juego totalmente gratis. Y nada, señores. Aquí sigo haciendo tiempo. A ver si mi amigo Eguazón se presenta de una vez. ¡Opa! Nos está haciendo esperar. Se hace de rogar. Esta camiseta es del Borussia Mönchengladbach. ¡Casi! Esta camiseta es de los Toronto Raptors. Del famosísimo número 8, José Manuel Calderón. Grandísimo base que tuvieron los Toronto Raptors en aquella época. Y no, casi acierta a Samsung. Casi, casi. Yo no sé por qué. Como no tenía el juego abierto, estoy mirando más a cómo va el directo y a cómo va todo. Hace tanto que no lo hago, los directos, que no sé. Ando aquí un poco flojeras. Un poco siempre mirando. ¿Va bien? ¿No va bien? Decidme si se escucha bien. Espero que sí. Si no, siempre me puedo subir un poquito. De momento el juego no lo estabais oyendo. Pero lo voy a abrir para que lo podáis oír. Ahí está. Ahí ese sonidito. Todos lo conocéis. ¿Qué cuando se inicia esto? Y nada, señores. ¿Cómo se puede llegar tarde un entierro? Vamos a ver. Vamos a ver, Joker. ¿Dónde cojones estás? Está quizá intentando poner nervioso a su rival. No sabemos si será una táctica de desgaste, cállate, cállate. Y nada, a ver si... Voy a ir a ver el canal del torneo para poder ver ahí los Picky Bans. Y bueno, señores. ¿Qué os contáis? ¿Qué tal os va la vida? Espero que la vida os esté yendo bonita. Pero muy bonita. Muy, muy bonita. Bueno, el juego está en una situación curiosa. La verdad es que estaba muerto hasta que apareció el BBB. Season 1. Yo creo que ha relanzado un poquito el multijugador este Season 1. En su momento ya lo agradecí, pero ¿por qué no aprovechar el directo para agradecer a todos los que lo habéis apoyado? Ya sea como espectadores, como streamers, y sobre todo a los jugadores y a los organizadores. Todo BBB, o una gran parte de BBB, se volcó ahí. Y nada. Se filtró que una persona va a hacer la voz de I called Hellbrush. ¿Y quién es esa persona? Luciano, no nos dejes así, a medias, tío. Si la metes, la metes del todo. Claro. Metosnoslo hasta el fondo, cojones. A ver, a ver. A ver, primicia de Luciano, señores. Vamos a ver. Vamos a ver si está ahí. A ver, voy a poner... Yo creo que el audio está bien, ¿no? La música está bien por debajo de mí. A mí se me escucha bien. ¿Qué tal me veis? ¿Me veis guapo? ¡Eh! 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 ¡Que no me vea la calva! ¡Eh! Sí, sí, se escucha bien, ¿no? Perfecto, Luciano. Pues nada, vamos a ver, vamos a ver... Vale, yo creo que ya están los jugadores ahí. Voy a traérmelos al streaming. A ver si quieren hablar un poquito de... Pues eso, hacer un poquito, un careo antes del combate. A ver si se vienen para acá. Claro, esto va con dos minutos de retarder. He hecho eso porque... A ver. No es que piense que los jugadores, tanto Joker como Koitus, van a hacer streamer sniping. Pero para evitar que tengan la tentación, vamos a ir con dos minutos de delay. Y sinceramente voy a mantener esta pantalla hasta que entremos al juego, entremos al campo de batalla. Porque ¿para qué mostrar la pantallita esa tapándola con una imagen? Vamos, para mí no tiene mucho sentido. Cuando lo he visto habitualmente en los streaming, no sé, ¿vale? Ves en un lado que han elegido unas facciones, ya os las digo yo. Así estáis más atentos al directo. Y ¡hostia! ¡Sorpresa! ¿A quién tenemos por aquí? Te comento que ya se va a hacer. Bueno, el señor Koitus y el señor Joker entran ahora a jugar. Vale. Que justo he dado la aceleración a la cría y toda la costa. Muy bien. Bueno, señores, este hombre, no sé si necesita la presentación, pero por si acaso así lo voy a hacer, es Kou. Bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Nada, fan ninguno. Pero hitters me sobran. No te preocupes, que me trojan todas. Y todas y todes. Y todes, efectivamente. Y todes. Vamos a ser bien inclusivos. Pues nada. Si te he hecho de rogar al final el señor Joker, ¿no? Eso parece... Estaba... Yo creo que lo que estaba era preparándose la cena y preparando el entierro. No sé si el suyo o el de Koitus. Por lo que les ha costado jugar las partidas, madre mía. Sí, porque, bueno, recordemos que esto se iba a jugar la semana pasada. Y hubo como un poco de cagalera, ¿no? Ahí... A ver, es que tienes un colombiano y un navarro en Safermine. Es que... Es que jugaran la otra semana. Ya, ya, lo entiendo. Yo... Sí, sí, sí. Es comprensible. ¿Está poniendo directamente los piquilos vans en el canal o...? No lo sé, porque como se lo he dicho a Koitus, que con él sí he hablado, que bueno, que si lo iban a poner en el canal de Recruitment, que sería lo suyo, así lo podemos ver, ¿no? Y... Y... Y vio nada, aquí está el Joker. Ya era puta la hora, ¿no? ¿Eh? Ha dormido. Ha dormido. Está... Me iba a la esperando, no decir nada y de repente estamos en directo. A ver, ¿quién ha puesto la hora? Efectivamente, si has puesto la hora. ¿Quién ha puesto la hora? Pero me iba a sacar al perro porque no veía gente, digo... Bueno, señores... Se ha acabado el perro del vecino, no me jodas. Se ha acabado el perro del vecino. Claro. Señores, ya tenemos aquí a los dos jugadores. Efectivamente, el Joker, como todos estéis escuchando, es el único y inigualable Mariscal. Antiguamente conocido como Mariscal. Y se enfrenta a él Koitus Interfrates. Espero pronunciarlo bien, que mi latín está un poco perdido. Sebas, para la gente que lo conoce. Y nada, chicos, a ver, venga, voy a ir uno por uno. A ver, vamos a empezar. ¿Quién es el que está en el top? El de arriba estoy yo. El de arriba está Mariscal. Bueno, perdón, el Joker. Vamos a empezar por ti entonces. Un poquito a ver qué quieres decir a Koitus antes de la batalla. ¿Qué esperas de esta batalla? Pues, mira, bueno, antes que hablar de la final, vamos a hacer un breve repaso de la trayectoria. En la fase eliminatoria, en la fase eliminatoria, me tocó jugar contra el señor Turuzán. Bueno, señor Botasano ahora mismo, más que otra cosa. Pero si Turuz se murió de viejo, tío. ¿Pero contra qué gente has jugado? ¿Te has dejado a los ancianos? Después me tocó jugar contra el señor Culumbrella, que también fue un entierro muy rápido. Y ahora la final contra Koitus, que yo creo que un poquito se viene lo mismo, ¿no? O debería de ser así, más o menos, me dejé lo fácil para el final, ¿no? El postre. Yo creo... A ver, un 3-1, ¿sabes? Porque tampoco... Yo creo que sí. En plan te doy una por ganada, en plan piadoso. Qué asqueroso, guau. Guau. Yo creo... Sí, pero por el espectáculo. Ya sabes que por el espectáculo, pues voy a darle un chance, ¿sabes? Y que a ver, no os olvidéis... Bueno, lo primero. ¿Le has puesto en el título? Que nos estamos jugando aquí un dinero. Nos estamos jugando aquí un dinero. Yo solo te digo una cosa. Si te van a caer las bragas... Joker, si te van a caer las bragas cuando veas el nick que me ha dicho Sebas que se iba a poner, ¿eh? Yo no te digo más. Que se lo pongas. Que se lo pongas. Se te van a caer las bragas. Ya eres hasta los tobillos. Está muteado. Yo no me llamo ahora Streamer Sniper. Es el nombre que he escogido. En honor a Penedich. En honor a Penedich. A ver, yo soy optimista. O sea, yo veo que Mariscal dice su 3-1. Yo sé que soñar es gratis, pero las cosas están muy claras. Yo cuando le gane, seré muy elegante. Le diré, Gigi Well Play, Manco. Me iré. Me iré a dormir y sin más. O sea, será algo rápido, sencillo y no para toda la familia. O sea, como cuando Ali manda unos bombones a Penedich, ¿no? Lo mismo. Gigi Well Play. Yo apuesto por un 3-1 también. Obviamente. 3-1 porque soy el 1. Eso es. Técnico. ¿Vas a hacer un 3-2? Sí. Es. ¿Vas a hacer un 3-1? No me olvides. No. No. lo que o eso o eso entras tú perillas y tú mejor te ha seguido me firmeas a mí en discos vale pues que se silencien y me estreme uno de ellos y hasta que no sea sebas por favor que ese puto ordenador tercer mundista de asco el navarro el navarro por favor que tiene a dsl creo por el de lo hacemos en el torneo en el canal del torneo así es público y notorio y y luego de todas formas ya abierto he creado sala y he generado un hueco de espectadores sería 2 vale yo voy a entrar para verlo en directo y poder si yo voy a entrar y implosionará y reme y va a ser va a ser peores va a ser peor a ver la cosa es la cosa es que si yo entro como espectador perillas yo igual voy a estar viendo o comentando algo que tú no estás viendo ese es el problema vale 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 señores me estáis escuchando vosotros y no me estaba escuchando el público porque se me había muteado el micro está bien bueno pues cositas del directo lo que tiene estar desentrenado gracias a los que me habéis avisado por suerte esto en youtube lo puedo cortar y nada señores lo que estaba diciendo que venga que me des escríbeme el nombre de la partida y la partida y la partida y la partida y vamos al lío y vamos al lío y vamos al lío señores pero no puedo mandar invitación de de la no nombre nombre y y gracias por decirlo en público vale vamos a actualizar lista si siempre se le puede echar más variado altos elfos de primeras hombre es como debe de ser diciendo perillas que no se te oye no puedes no haber hay dos minutos de delay es normal que no sé yo lo he desactivado ahora y bueno está bien está bien está bien que me digan que no se me escucha así se imagina lo que yo digo bien bien gracias gente si era sólo por si estabais atentos es para que mi público esté despierto así también os podéis centrar un poco más en lo que hago y no es lo que digo ya sabéis bueno a 50 espectadores te quita la camiseta no porque nos manejan el canal pero a ver creo que a ver la altura a la que está si no se me ven los pezones creo que sería posible si no es que los tengo lavando tío tengo lavando vale no encuentro la puta partida este juego por supuesto sigue cada día mejor seguimos sin chat para que está sobrevaloradísimo y chas mira magua de fox bienvenido a magua de fox bueno señor magua pienso que pienso que no veo tu puta porque no la gusta no claro bro si es que es muy sencillo vamos a volver a ver batalla multijugador voy a batallas terrestres aquí está vale observar lo que a mí más me gusta pues estoy entrando si samsung tranquilo era cosa mía no era tuya el problema eres tú el problema soy yo soy yo soy yo bueno pues nada chicos si oye si queréis de verdad pasaros otro canal para que nos estemos dándola la barrila pasaros para allá y y nada en el canal de el disco ponemos los piqui van pimpam pimpam correcto de hecho ya tenemos tal y como has dicho ya tenemos el primer van que es altos elfos por parte de coitus si mal no recuerdo como esto es el botón player o sea el player de abajo hace un bar el de arriba banea a otra y elige tres no algo así no hay perdón elige tres iban ya se va a banea o coitus altos y ahora está escribiendo yo vale yo como hoy no me veo suelto no me voy a poner a ver no me voy a poner a poner a poner los logos de las facciones y demás cosa que en su día hacía pero bueno y nada chicos gracias a todos los que estáis por ahí por el chat y nada vamos a vamos a ver con imperio y va a banear enanos ogros y bestias muy bien vamos a ver o sea que va va imperio y banea enanos ogros y bestias vale imperio es un buen primer pick no como es una facción que puedes es muchas tiene muchas cares para ver todas las facciones hoy en día baneando tres no te nunca vas a tener un pin seguro a ver claro el meta todos si todos sabemos que el imperio claro el imperio siempre pues bueno puede tirar de esos carros de hecho es un duelo que vimos bastante en el season one por ejemplo el de el imperio contra orcos que al final se la llegaba siempre los orcos por más que ese duelo no bueno no siempre no hubo una que no se llevaron los orcos de hecho bueno una partida que ganó dos veces seguidas el imperio y si mal no recuerdo fue en el chip versus ahí no me sale el nombre de este hombre de green one contra contra central se basó un poquito en en que la gente bueno al meta jugaba los carros disparaba disparaba unos trozos que se iban a regenerar en el game esos trozos pues le partieron el objeto efectivamente efectivamente nuestros de piedra fueron un gran counter bienvenido a josema a tulkas y a casualidad casualidad que es la primera vez que está por aquí bienvenido ya sabes a seguir al canal y si quieres ver todo este contenido resubido y mucho más de total world el canal de youtube de bb oficial lo tenéis ahí para disfrutar de este juegazo pues nada ahí están los dos yo creo que hay un jugador que ya está preparado y el otro bueno poco a poco va construyendo su lista no voy a entrar en el juego hasta que hasta que esté todo ya hecho bueno vemos que tulkas tulkas está apoyando a stream sniping a coitus tendrá serán viejas rencillas con mariscal con el joker pues nada señores mira voy a hacer una cosa porque como tengo el chat en este lado voy a ver si consigo no se me va a sujetar bien la cámara lo voy a dejar aquí y nada intentaré a ti se te oye bajito bueno eso puede ser porque tengo un poquito aquí bajado el volumen y te puedo subir también un poquito de aquí venga yo pero si te la subo ten cuidado que luego una baja bueno bueno eso 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 ya sabéis los que soy muy mayores tener cuidado con la pastillita azul a ver si se os va a levantar de más luego no baja nos toquen urgencias bueno pues yo creo que lo tiene bueno escucha le ha dado el red y está cambiando cosas ahora sí y stream sniping yo creo que os se ha confundido o está intentando ver que sacaría el rival porque está con imperio stream sniping yo creo que está viendo él si se ha puesto en pero está viendo el rango de las unidades amigo amigo puede ser por cierto cuál es el primer mapa a cantilada de bestias puede ser confirmas como confirmas o desmientes venga confírmame es lo bueno de tener a otra persona en el directo y bueno señores espero que se escuchara un poquito mejor a co y gran noche de eso se ha cantilado de las bestias de torneo el gran final no no espera es que es que es imperio versus imperio vamos a tener un puto mirror nada más empezar pues no me extraña porque sí porque coito siempre hace putas vidas del oro de libros bueno pues ahora ya sí que está cargando la sala y nos vamos a pasar al juego en breve vamos allá si yo estoy viendo también la de nosotros si estamos viendo las listas un poquito por encima a quien te pides que ejército te gustaría comentar van a ser muy similares así que eso elígete uno hombre vale estamos entrando estamos entrando hemos entrado todas voy a cambiar ya la pantalla a ver si engancha el juego enganchó el juego vale vale pues no pues voy a empezar yo por si no me equivoco es mariscal que lleva de general a marcus vamos a ver con qué lleva el general le lleva con la red el arco ámbar y el pie ágil vale de magia tenemos en pegaso un hechicero matista que lleva a llevar el hechicero matista o en la de siempre la pasiva el sorber el espíritu como le gusta chupar a esta gente y el destino y una siempre por si hay una unidad cara y así a grandes rasgos veo tres unidades de grandes cañones veo mucha caballería una dos tres cuatro unidades de caballería y tenemos estos son cazadores tres unidades de cazadores ya sabéis que no dos dos unidades de cazadores sabéis que están ocultos que tienen disparo antigrande despliegan vanguardia y disparan en movimiento y el frontal la clásica mezcla entre lanzas y espadas del imperio no ha sacado nada de renombre por lo que yo veo y este es el ejército de mariscal vamos con el de coitus venga pues el de coitus lleva una dos tres cuatro de las cinco de lanzas lleva los hijos de sigmar en el medio para aguantar un poquito una de están delante lleva tres grandes cañones tres de caballerías del imperio tres de redurenlos dos de capitanes del imperio volando para hacerle de escolta baltas argel y baltas argel con transmutación final y la lluvia dada como la solemos llamar jaja vamos con esa lluvia rueda vale pues estamos listos ya pueden empezar cuando quieran y media cagar en la puta porque me acaban de decir que tienen poca batería los cascos así es que me voy a tener que buscar unos cascos de emergencia no te preocupes si te marchas y voy a comentar no pasa nada sí sí tranquilos y lo único un poco la imagen bueno ahí vemos como como se van acercando un poquito los los contendientes lo dejo así en una imagen un poquito amplia para que tú también puedas ir comentando y la gente pueda ver así un plano general mientras que soluciono mi problemita de los cascos dale co vale pues mientras stream sniping está disparando con tres cañones a un solo cañón aquí el señor joker está disparando color ahora ha cambiado estaba disparando uno a uno uno a uno ya están tres a uno van cada uno a ver quién tiene más suerte y mata el primer cañón antes mientras tanto stream sniping está bordeándole por el flanco izquierdo con los arreglos y disparando de momento está disparando a lanzas está bastante parada de momento la caballería es normal porque quieren ver quién va a ganar ese duelo de artillerías va a ser un poco tirar la moneda al aire a ver quién gana antes vale con la caballería del imperio le hace un amago los cazadores que tienen disparo antigrande van a dar cuenta de esos herrerulos como se acerquen mucho porque tienen buen alcance ahí viene balthasar a tocar un poco los huevillos destrucción abrasadora sobre los cazadores no perdón sobre un cañón suele funcionar bastante bien este tipo de hechizos vale aquí el hechicero amatista del joker se acerca no sabemos que el solver es pico Yo no te estoy escuchando, hay una red por ahí. Voy a cambiar un poquito el plano. Así se ve todo bastante bien. Gracias. Gracias. Vale. Creo que lo he solucionado. A ver. Ya estoy aquí contigo, Kou. Señores, cuestiones del directo. Dale, dale, sigue dándole. ¿Cómo lo ves, Kou? Vale, te he dejado de escuchar ahora a ti, porque ha cambiado la entrada esta. Esto es súper divertido. Venga, y todos los problemas del directo posible es PIM, pero se solucionan. Solucionan. Por lo menos que estéis oyendo el juego. Bueno, ahí veis cómo ya han conseguido eliminar varios cañones ambos, mientras que sigo solucionando esto a la vez. Aquí lo tengo. Lo voy a conseguir. Hola, hola. Hola, hola, hola. Venga, que lo consigo. Kou, ¿sigues ahí? A ver, perilla. Háblame, háblame. Háblame, Kou. ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, lo he logrado! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. No se te oye, porque como estoy cambiando la entrada de sonido, ahora se te va a empezar a volver a oír. A ver. Vale, vale. Es que llevo al rato hablando y creo que no se me ha habido nada de nada. Bueno, señores, pues estos hacéis vuestra propia narración. Toma a absorber el espíritu que le está cayendo ahí a Baltasar Gel. Todos los problemas de sonido al inicio de la batalla. En resumo lo que está aconteciendo. Como no se oye, pues no pasa nada que esté aquí. Ya, si se escucha, Samsung, gracias por venir. A avisarnos. El Joker ha ganado el primer envite, estaba llevando las caballerías de los arreglos y al final el Sebas ha conseguido recuperarlas y ha vuelto a entrar a la batalla. Lo que sí veo es que Sebas tiene dos cañones muy enteros, no así Mariscal, que ya prácticamente no le queda ninguno, ¿no? No le queda ninguno. El duelo de cañones lo ha ganado Coitus. Marcus, con bastante buena vida aún. Ahí le vemos, está un poquito trabado, ¿no? Aún así sigue disparando. Está disparando. ¿A qué está disparando? A ver. Está disparando a uno de los capitanes del Imperio. Bueno, bien posicionados también estos cazadores, cojonudamente posicionados. Fijaros que están de espaldas. ¡Ja, ja! Los tiene colocados de espaldas mientras que pasa por ahí al lado esta caballería persiguiendo a Baltasar, que es el cual consigue alzar el vuelo. No tiene hueco Baltasar. Ni con la doble escolta ni nada. No tiene hueco. Bien, creo que la movilidad está siendo muy, muy clave en esta batalla. Ahora mismo le queda dos unidades y medias. Atención porque vemos cómo cae la lluvia. Esto es la abrasadora, ¿no? La destrucción abrasadora. Y tiene unos herreros ahí parados junto a los cañones. Ahora los está moviendo justo, según lo dicho. Junto a los cañones, te refieres los de atrás, sí, allí, eso es. A ver, voy a sacar mis pincelitos. Vale, seguimos teniendo aquí un par de unidades de cazadores. Lo que pasa es que están disparando a lanceros, eso sí, por la espalda. Debería reservar quizá ese proyectil para caballerías, ¿no? Balthasar, pero vamos, Balthasar, fijaros, con los sorbeles, el espíritu está sufriendo muchísimo. Balthasar, que es el hombre de la máscara de oro. Es que no ha tenido sitio Balthasar en toda la batalla. Ya sé que estabas haciéndolo del sonido y eso, pero es lo que estaba comentando yo durante el rato que estaba en silencio. Yo sé que sepáis que seguía hablando. Balthasar no tenía dónde meterse. Es que no tenía dónde meterse. Si se metía, se acercaba, tenía a los cazadores cerca, tenía todo. No podía. Por eso ha decidido Koitus dejarlo bastante lejos. Marcus, que está intentando hacer tiro al blanco con Balthasar. A ver si acierta alguna. Ahí va. Madre mía, Marcus, cómo se nota que va borracho el cabrón. No está dando ni una. Y bueno, la barra de poder que da bastante amor ya al Joker, a Mariscal. Parece que está prácticamente decidida ya la batalla. Fijaros cómo la infantería de Koitus ya se lo está pensando. Vuelven a decir que se te ha llevado bajito. Vamos a subirte otro poco. Debería que es sorprendente ver cómo Marcus, para ser un puñetero humano que va andando con un arco de mierda, soporta unos envites a veces de caballería. Ahí te pasan 30 caballos por encima y te revientan. Pero nada, el Marcus aquí vuelve a trincar de la botella y venga, sigue tirando flechas a ese cabrón. Ahí está, ahí le tenéis. Está intentando hacer blanco con Balthasar, el cual está esquivando continuamente. ¡Uh! Baja el capitán del imperio. Vaya embestida que la acaba de pegar. ¡Y se pira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Ahí vuelve. No va a dejar que esté cómodo disparando a su señora Balthasar. No le quedan muchas opciones. Ahora mismo ya Koitus. Quizás sus pocas opciones pasen por conseguir matar a Marcus, ¿no? No, no lo mata con eso ni de coña. Porque según baje lo va a trincar con la caballería. Claro, claro, claro. La superioridad en movilidad. Está aguantando con los hijos de Sigmar, que le están aguantando un poquito al ejército. Ahí los tiene, pero nada. En cuanto caigan los hijos de Sigmar se le cae todo. Efectivamente. Y bueno, me alegro de que todos los problemas hayan llegado en la primera partida. Ahí suena una magia. Es una red. Una red para Balthasar. Ahora ya no te mueves. Ahora ya... ¡Se baja el suelo! ¡Se baja el suelo! Truco de perro viejo ha sido. Pero aún así ha recibido daño. ¡Trille, lelele! Ah, no era... Perdón, he dicho Balthasar. No, era un capitán. Era un capitán del imperio. Toma. Pumba por detrás. Es igual, pero anda muy Billy ahí cuando... Sí, pero ahora fijaros cómo la caballería de Mariscal campa a sus anchas. Sigue teniendo ahí una unidad de herreruelos con una gotita de munición. Una gotita que le queda por ahí. Pero bueno. Vemos cómo Mariscal Joker tiene dos unidades de lanzas, una casi entera, unos espaderos. Le quedan una, dos unidades de cazadores. Ah, no, si queda más por aquí a la derecha. Otras dos de espadera. Esto está hecho, señores. Ahora mismo... El cabrón no tira de cable. No, no, no tiran de cable ninguno. Buen disparar a la de Marcos. El ponese de Nick BBB tirando de cable. Que lo sepan. Bueno, bueno. Esos son habladurías. Le han dado media hora para pasear a los perros y pensar en Nick que se iba a poner. Y de verdad que me ha ido mandando por WhatsApp las distintas ideas que tenía. Bueno, recordemos... Yo, Adolfo, el alemán, se le ha quedado muy lejos. Recordemos que hubo un momento en que fue aquel famoso Tu Madre la Sucia, ¿no? Efectivamente. Se lo ponía solo para escucharlo en los streamers diciendo su nombre. Tu Madre la Sucia ha ganado a... Eso no tenía precio. No tenía precio. Ya, ya, ya. Y escuchar a Maison con su voz decir Tu Madre la Sucia tampoco. Tu Madre la Sucia. Bueno, ahí vemos cómo está poco a poco intentando rendir a las caballerías de Mariscal. Está bien, pero es que aún le queda algo de munición a la... Por lo menos a una de ellas, sí. A una le queda munición, una de cazadores. Yo me imagino que lo primero que intentará eliminar será el capitán del Imperio más... El que menos vida tiene, ¿no? Será el primero que debería de ser blanco. Que ahora mismo se hace una pelota de lanzas con caballería. Lo que baje, le va a hacer masaco a la caballería y no sube. Claro, pero... Y fíjate la cantidad de infantería que le vuelve. Sin embargo, por parte de Koitus no vuelve nada. Ya tienen la calabarita la mayoría de las unidades. Bajan ahí. Y la caballería. Según le trinque la caballería no es capaz. Claro. Ha bajado directamente. Tendrá una transmutación final, supongo, como mucho. Porque si no, se hubiera rendido. Ahí no. Ahí viene una... Creo que es una destrucción abrasadora. Ah, destrucción abrasadora, vale. Con eso no mata eso. Ya hasta miraba al Tassar Lanti. Bien. Se le llegó un día a caer. Le ha tirado y he dicho, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Se le ha tirado la pelota. Bien, bueno, vamos a ver un poquito las bajas. Marcus, 1560. No está nada mal. 1000 de el hechicero amatista. Las caballerías... Bueno, una se ha pagado. El resto no mucho. Los cañones, ninguno. No sé cómo habrá sido por el lado de Sebas. Y los cazadores, 800 y 800. Bien, los cazadores suelen hacer buen papel. Y han mantenido la raya, básicamente. Los cazadores han hecho su función. ¿Cómo has visto tú el ejército de Coitus? ¿Cómo andan sus bajas? A ver, está bien. Lo que pasa que, aunque los paladines estos le han hecho... Los capitanes del imperio le han hecho algo, yo creo que eran puntos que le hubieran venido mejor en otra cosa. Bueno, ha habido un cañón que sí que le ha rentado. Uno de 1160. Quizás ha sido... Ha cometido un error muy grave al principio, que ha sido llevar las tres unidades de quiteo juntas y se las ha pillado juntas. Ya. Bueno, pues... 1-0. 1-0 para... Para el Joker. 1-0 para Mariscal. Vamos a irnos al lobby. Espero que yo que le haya tomado nota y empiece a banear las unidades que piquea. Porque conociendo a Coitus, esto puede ser 5.000 seguidos. 5.000 seguidos. ¡Uf! ¡Qué duro! Vale, pues el marcador de el jugador 1 es un 1. De hecho, y el jugador 2 sigue siendo un 0. A ver si es así. Correcto. Vamos a poner un poquito aquí el marcador. Que se vea. Y nada, chicos. Vamos a ver... Voy a volver al canal del torneo. Bueno, aunque tú lo estarás viendo también. Siguiente mapa va a ser Echen. Nos echen lo que nos echen. Y 1-0, señores. Este es un mejor de 5. Y hoy va a haber un entierro. ¿Se escucha mejor a Co? Ya le he subido varias veces. A ver, ¿qué decís? De todas formas, para cuando contesten, pasan como dos minutos. ¿Cuánto he puesto de delay? Sí, dos minutos. He puesto dos minutos por... Bueno, por probar. Porque es lo que me gusta mínimo meter en los torneos. Y... Nada, señores. Mira, está alucinando de moderador. Está tuicas. Bueno, lo que pasa es que esta gente, no sé yo si van a saber hacer predicciones. A ver... A ver... ¿Tú sabes? ¿Sabes, Co? ¿Sabes? 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 ¿No? ¿Para qué te traes? Vamos a ver. Hoy no cobras. Bueno, señores. Yo tenía el aire acondicionado puesto, pero tengo un calor aquí. Yo no sé. Tú eres del norte, ¿no? Yo sé. A mí 20 grados es calor. Efectivamente, eres del norte. Eso es. Sudares de pobres. Pues aquí no sé cuántos tendremos, pero hace mucho calor. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Y... Y bueno. Vamos a ver. De momento... Continúan sin el pick y el ban. Vale, ahí llega. Ahí llega Coitus. Pero no debería haber baneado primero Mariscal. Una. Joker. Ni idea. Primero banea Joker. Igual le ha mandado privado. Entre ellos estarán hablando menos. Primero... Pero en teoría primero va un ban. Luego el otro hace ban. Estoy siguiendo para que nosotros lo veamos, pero realmente ellos estarán hablando entre ellos. Vale, Gran Katai, ban Heigles, Dark Elves, and Skavens. O sea, se va con Gran Katai y banea a elfos... Altos elfos, a elfos oscuros y Skaven. Vale. Y a ver con qué responde el Joker. A ver, a ver, a ver... A ver. Voy a bajar un poquito más la música para que a ti se te oiga un poquito mejor. De acuerdo. Y a ver qué tal me dices. No me oigo porque no estoy escuchando el directo. Mejor. Que si no te vuelves loco. Y nada, señores. Gracias a todos los que estáis ahí. Gracias a los que nos habéis seguido. Causalidad. Josema, Josema, no nos seguías. Eres un cabrón. Y a Gigi Pingui. Gigi Pingui. Ya está. Gigi Pingui que también nos sigue. Muy bien, Pingui. Y nada, chicos. Ya sabéis. Si nos queréis tirar vuestro por ahí mal a cara, ese dinero lo vamos a utilizar para hacer más torneos. Torneos como este. Torneos como el BBB Season 1. Y torneos como el otro que se está celebrando. El Malditos Bastardos en español. Inglourious Bastards de BBB. Si no me equivoco, rondaban unos 200 euros en premios, ¿no? El Inglourious Bastards. En cualquiera. Y ya tenemos selección del Joker. ¿Ya tenemos selección del Joker? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿En serio? ¿Le ha hecho otro virro? ¡No! La madre que lo trajo. O sea... O sea... Vamos a ver. Es jodido streamer el puto mío. Vamos a ver. Vamos a ver, jugadores. Esto consistía en que entre vosotros os hicieseis por culos, ganaseis, os hicieseis un poco de beef. No que nos andáis jodiendo a los que hacemos el directo, cabrones. ¿No haces una predicción? Venga, dale, Luciano. Con dos cojones. Dale ahí, que eres moderador. Tú puedes. Bueno, pues nada, chicos. Perdóname por los problemillas de antes, pero es lo que tiene, estar desentrenadísimo. No haber preparado nada, además. Y... vale. Son las 11 de la noche. Hemos empezado hace una hora y han jugado una batalla. Espero que cojamos un poquito de ritmo. Porque ya te digo yo que yo a las 3 de la mañana no me acuesto. No, desde el teléfono no se puede, Luciano, hermano. No. No se puede. Joker humillando. O sea... La predicción será por el jugador. Lo que la gente no está viendo, ¿eh? Sí, la predicción es... Bueno, mira. La facción no puede ser. Tenemos tiempo. Sí, sí, por el jugador. Lo que no estáis viendo es, fijaros que Maimon... Como me gusta llamarle, ¿no? Maimon. 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 Está aquí en el chat. Ahí... Un poquito rayando, ¿no? Yo quiero humillando ahí. Como le gusta un poquito de salseo. A toda esta panda. Y a ver, pues vamos a ver. Para poder hacer la predicción, me vengo aquí. Y si quieres, tú cuéntame algo, Kou. Mientras, ¿cómo ves el juego ahora? Pues ahora, pues, como lo vemos todos. Está bastante triste, obviamente. Mucha gente ha abandonado el juego. Porque al final pasa mucho tiempo entre parche y parche. Al final los que seguimos son los que nos gusta el juego. Los que hemos pintado figuritas. Los que tenemos a por a Warhammer, yo creo. Yo, por ejemplo, y mucha gente ha entrado en Total War Warhammer desde cero. Yo no he jugado a la Tila, ni al Rome, ni a ninguno de esos juegos. He tenido que aprender a mi crear y todo para ser un paquete como soy. Pues así. Pero, ¿desde cuándo Warhammer? Yo Warhammer desde bastante crío. Yo con 14 años ya he pintado figuritas. O sea, eres nuevo en Total War. Relativamente nuevo, quiero decir, del juego. Warhammer no, en Warhammer mesa y pintando figuritas. Y eso no, igual que Mimon. Mimon también es bastante friki. Sobre todo, Mimon se compra muchos libros. Le gusta mucho también el tema de la historia de Warhammer 40.000. El tema del lore y así le gusta muchísimo. ¡Ey, wey, wey! Que estos han empezado. Esto ya va. Esto ya va. Esto ya va. Pero sí, mucha gente... Esto ya va. Venga, voy a cambiar a la escena del partido. ¡Pum, pum, pum! A la escena de la batalla. Y mientras voy a ver si me da tiempo a hacer esa puta predicción. A ver si me acuerdo de cómo se hacía esto. Esto era en... A ver... Esto era por aquí. Predicciones. Iniciar predicción. Y esto es... El Joker. Joker. El Joker. Y... Ehm... Coitus. Ambos con Katai. Fijo. Con Gran Katai. Ehm... Coitus GC también. Y voy a dejar la predicción de... Cuántos... Un par de minutos. Un par de minutos. Vale. ¿Quién ganará? Iniciar predicción. Y venga, pues... Si quieres, elige. Me da igual. Elija el que quieras. Te dejo elegir ahora. Venga, yo voy con streamer sniping. A ver si deja de moverse. Una, dos, tres, cuatro... Cinco piqueros campesinos. Las clásicas cinco de guerreros de Jade. Con su respectivo escudo, alcorazados, tal... Luego lleva dos de cohetes incendiarios peligrosos. Sobre todo por la lista que lleva el Joker. Los está colocando muy adelante, además. Sí. Unos jinetes campesinos. Un par de arqueros campesinos. Y el triplete. El triple héroe con... Félix, Gotre... Y el Jaumin. El triplete asesino. A ver, lo que no he mirado es qué hechizos lleva. Un segundo. Lleva el Jaumin. Aquí los tenéis en primer plano. ¿Y trasmutación final, creo? Sí. ¿Y trasmutación final y chimpunca tapu? Ah, no. Sí, el hierro protector. Resistencia a los daños 5%. A 35 palmos. Para hacerse el triplete. Y el conducto. Y el conducto arcano. Muy bien. Vale. A ver, no he visto dónde ha colocado la caballería. Esa en el bosque. Vale. Bueno, pues por parte de Mariscal, en vez de tener cohetes incendiarios, tiene cañón grandioso. Tiene dos unidades de jinetes de longmas, de grandes longmas, entre ellos la de renombre, que son las lanzas virtuosas de Wei Jin. Lleva de general al señor Shugen Jan de sangre de dragón Jin, y lo lleva con tormenta de sombras, guerreros ancestrales, la invocación, garras nocturnas, que es el vórtice, conducto arcano, el amuleto jade, y ¡epa! ¡Listo! ¿Qué más, qué más, qué más? Lanceros, piqueros campesinos. Si habéis visto el top 5 mejores unidades de multijugador de Catay, sabéis que están ahí. Y los guerreros de jade, ahí los tienen también por delante. Otras 5 unidades, pues se ejercitan muy parecidos. Se diferencian en el tipo de artillería y en el tipo de caballería. Aún es voladora y más cara. Y la otra es esta de aquí, que son los jinetes campesinos, bastante más barata, lo que le ha permitido sacar un par de unidades de arqueros. Está formando la famosa formación en ojo o clítoris, como prefirais llamarla, o culo, es un nano. Sí, dos mirros seguidos. Sí, David Fernández, no. Y nada, señores, les voy a decir, o se lo dices tú, porfa. Nosotros estamos ready, cuando ellos quieran. Me dan un traguito. Y bueno, listos para un mirro de gran Catay. Facción interesante ahora mismo en el meta. No es quizá de las más fuertes, pero yo diría que está en un punto medio, ¿no? Que es una facción que tiene buenos enfrentamientos. Hay un humano, pero en general lo puedes hacer bastante bien. Sí, la verdad que con poco oro te puedes hacer un ejército bastante... Sí, lo de los piqueros campesinos. ¡Wow! Ahí van los cohetes. Vamos ahí con la guerra de artillerías. ¿A qué están disparando? Están disparando... Vale, los cohetes están disparando a la artillería rival. La artillería de los... De un cañón grandioso. Madre mía. Me vienen reflejos de Vietnam. Un lanzacohetes menos. Nada, en los primeros segundos. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Ojo, y un cañón menos, casi. Nada, ya está. Ese lanzacohetes se va ya. Bien, un lanzacohetes menos. Parece que están teniendo más precisión los tres cañones, ¿no? Sí, sí, es lo lógico. Vale, eso sí, el ejército... Si os dais cuenta, el ejército de Mariscal se ha adelantado. Ha perdido el... El... El armonía. Aquí llega una invocación. Nada más empezar. Ya no tiene artillería. ¿Guerreros ancestrales contra la artillería? Sí, señor. Se acaba de quitar la artillería del rival. Ha adelantado todo su ejército, lo que le permite dar una seguridad total a su artillería. Ahí está. Si os fijáis dónde ha marcado la línea defensiva. Esto le va a dar completamente la ventaja. Y además lleva separados a sus dos voladores, esperando seguro a ver la movilidad del rival, que es lo siguiente que va a ir a cazar. Mientras que, como ha visto que... Bueno, pues... Tiene el aire bastante tranquilo. Está muy avanzada con su señor Sugengian. Se lanza por todas Koitus. Se lanza para adelante con todo. Ahí vemos como... Zao Ming se ha lanzado como un loco. Pero se va a encontrar ahí esta unidad de guerreros Jade. Va con Gotres y Félix. A ver, el late game de esos tres cabrones. Sabéis que es muy duro, pero fijaros lo que os decía. ¿Te das cuenta, Koitus? Como ahora mismo los grandes lormas van a darle una movilidad a Mariskar. Mira, lo primero, fuera los arqueros. De hecho, uno de arqueros se le ha chocado contra la frola. Sí, es cierto. Aquí tiene uno de arqueros. Y además está disparando... Fijaros aquí. Casi se pueden insultar a la distancia que se están disparando. Los grandes cañones... Bueno, cañones grandiosos están muy cómodos. Se lanza directamente Zao Ming contra los cañones. Ahí va Goku. Volando, volando. Siempre arriba. Es el tema que los grandes cañones le han reventado toda la artillería. Solo le han dejado un lanzacohetes. Claro. Ahí está. De los lanzacohetes, yo creo que la apuesta de Koitus ha sido... Bueno, si me saca un cañón o dos, puedo lidiar con ellos porque les dejo sin dotación. Claro. Pero no, no ha sido así. Le ha sacado tres cañones y cuatro. Se ha visto y yo creo que... Yo lo veo muy mal. Lo veo muy mal, sinceramente, ya para Koitus. Sobre todo porque ha perdido a los arqueros. Tiene que proteger muy mucho ahora mismo a sus jinetes campesinos. Es así. La única ventaja que veo un poquito para Koitus es la armonía. Y eso es. La tripleta, que es lo que va a ir uno a uno reventando a los... A los cañones, aún así. Fijaros lo cómodo que está moviéndose en la retaguardia del rival, el Joker, Mariscal. Está bajando. Acaba de cazar una unidad de caballería de las tres. Ha andado muy espabilado quitando la dotación del cañón. Que se la llevaba ahí. Ha dicho, bueno, como con el triplete me va a venir a quitar los cañones, pues mira, me desmonto uno, corro con el otro y mientras sigo disparando. Claro, y ahora volverá con el otro, disparará. Les lleva a unos piqueros campesinos a enfrentarse con ellos. Para que no se aburra. Y ahí vemos como la señora Subengang está muy alante. Recordar que tiene el vórtice. Si le hacen una pelota grande alrededor, lo lanzará. Pero vamos, tiene esta unidad de las lanzas virtuesas de Weijin, que si mal no recuerdo son antigrandes, ¿verdad? Ah, no, el final contra infantería son estos. Pensaba que eran antigrandes los grandes lomas, no sé por qué. No, no, son contra infantería. Vale, aquí va a caer un hechizo. Aquí va a caer un hechizo. Vale, es la transmutación. La transmutación final, muy buen hechizo para hacer mucho daño a las lanzas virtuosas de Weijin, sobre todo. Muy buen hechizo por parte del dragón de hierro. Siempre muy cerca de él, Gotres y Félix. Y mientras los grandes cañones vemos como vuelven a abrir fuego. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? Yo veo tres individuos contra el mundo. Aún le quedan bastantes unidades, ¿no? El problema es que encima los cabrones... La cosa es que cuando le quite todo, va a hacerle focus a Félix, que es lo que hace todo el mundo. Después de matarle el punto de regeneración, le va a ir directamente a por el Lord y lo último goto. Luciano, ¿te han metido ocho publicidades? Toma ya. Muy bien, porque eso es dinerito para BBB. Para organizar torneos. Una más te tenían que haber metido. Cuando acabe esta partida, mete una publicidad, cabrones. Me estoy dando cuenta que es que encima los pedazos de cabrones se han puesto los mismos estandartes. O sea... Bien, bueno, pues... Vemos como hay piqueros campesinos pegándose con piqueros campesinos. A saber quién... O sea, yo creo que el problema que habría en esta batalla, en realidad, es que no sabrías a quién estás pegando. O sea, lo único que tendrías claro es si de tu bando son en la tripleta o lo grande en los más. El resto van todos iguales. Además, como los chinos son todos iguales, pues nada, chinos pegándose. Pero fijaros qué bonito es este puto juego. Fijaros qué planos. Es verdad que en esto sí ha mejorado el juego. Los escenarios son preciosos. Las magias se las han currado. Ahí... Bien, se ha transformado. Se ha transformado el dragón. A ver, para la gente que le gusta Warhammer no deja de ser un espectáculo. Las unidades que ha visto de Krio y ha estado pintando a verlas moverse es una pasada. Bueno, ahora voy a acercarme a hablar con los jugadores. Por lo menos con el que veo que está a mano, con Koitus. Para comentarle, por favor, lo de los estandartes al menos. Y aquí vemos los grandes logmas siguen la de renombre. ¿La ha perdido ya? No la consigo localizar. Ah, está ya al fondo persiguiendo. Vale. Los generales, ¿cómo van? Bueno, Gotres va muy bien. Una pregunta. Estando Gotres y Félix, ¿en dragón también se regenera? En Zhaomin. Porque la regeneración se la da... A ver, siempre me he liado un poco con este triplete. La regeneración, el que la da es Gotrek. Félix, Félix. Félix, ¿no? Es Félix. Por eso Félix es el primero que hay que eliminar. Cuando te encuentras esta dupla. Además que es el más fácil de eliminar. Vale, ¿qué armas tendrá en el late game el Joker para enfrentarse a esa tripleta? ¿Oh? Pues ahora mismo tiene los cañones. Bien. Lo que pasa es que si dispara ahí con los cañones se está haciendo un daño a los suyos. Sí, sí. Está dando a los suyos. Esto me recuerda... ¿Cuál era la peli de Clint Eastwood? Eran los violentos... Mejor hacerle un quite o quitarle todo, sacar todas tus unidades y violarlo a cañonazos. Mola un montón las animaciones. Y yo les hacéis a cañonazos porque además tienen buena puntería los cañones. Sí. Las animaciones de pelea del dragón de hierro molan un huevo, ¿eh? Sí. Es lo que te decía, digo, lo del fuego, amigo, me recuerda un poco a una película de Clint Eastwood. Creo que se llamaba Los violentos de Kelly, ¿verdad? Esa que estaban avanzando y de repente sus propios morteros empiezan a disparar sobre ellos. Además, fíjate que el triplete sigue full equipo. Sí, sí, total. Y los cañones, pues eso. ¡Oh! Le acaba de dar una colleja tremenda a Tommy. Sí, pero también falla y se da a sí mismo. Sí, sí, sí. Ahí hay que... Bueno, pero al final son piqueros campesinos, ¿no? Bueno, no, son guerreros jades. Pero claro, ¿de quién coño es esta unidad? Pero toda tu infantería barata, Gotrek le hace daño porque no tiene armadura. Y Gotrek lo tienes que quitar hasta el final. Claro. Le tienes que matar toda la vida. Quiero decir, o le disparas o le tiras mierda, pero no le tires mierda y te mates tu propia mierda. Claro, lo que debes de hacer es separarte, disparar a Félix, ¿no? Y una vez has agotado munición contra Félix... Sí, señores. Mira, me encanta el comentario de Samsung. Esto es Three Kingdoms. ¡Sí, es el nuevo Three Kingdoms! Han sacado, como hicieron para Troya el tema de sacar unidades mitológicas, pues han sacado lo mismo para... Para Three Kingdoms, fijaros aquí como... El chino con cresta. Aquí está, un chino bajito con cresta. ¿Cómo? No sé cómo será fiel al lore que Gotrek y Félix estén con Gran Catella. Entiendo que al final iban con cualquiera que les contratase, ¿no? Mercenarios, ¿no? Son mercenarios. Yo, la verdad, es que solo me he leído una novela de Warzamer, la de Malikith, y me gustó. La verdad es que... Mira a Félix, mira a Félix. Miro a Félix, miro a Félix. Sí, ya tiene el límite. Ahora está separado, mírale. No tiene infantería, mira, mira. Mira los cañonazos que están... Sí, y le acaban de lanzar... ¿Qué es lo que le han lanzado? La tormenta de sombras. Le han quitado velocidad para que sea más fácil darle. Claro, claro. ¡Mira, mira, mira! Muy buena maniobra por parte de Mariscal. Lo que pasa es que fallan bastante estos cañones, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero fijaros qué bien los ha posicionado. Voy a meter un momento el plano táctico. Fijaros dónde están los cañones. Uno en cada esquina. Otro que es el que ha tenido que reagrupar en un punto central. ¡Hostia, salo a sí mismo! ¡No! Pero ¿para qué baja? Se acaba de dar a su propio general. Sí, sí, sí. ¡Bravo! Mira, ahí llega una invocación, pero llega tarde. Yo me imagino que por parte de Koutus para intentar... ¡Oh, no! No, no, la invocación la tenía... Vale, ha sido para protegerse por parte del Joker. Bien, eso sí lo puedes hacer. Una invocación y disparar sobre ella. No te va a importar. Y para rodearle. Y para rodearle va a ver si le desmoraliza, porque cuanto antes se lleva Félix... ¿Cómo van los cañones de munición? Aquí quedan cuatro. Aquí quedan cuatro también. Han dicho que la dotación de los cañones se están llamando a sus mujeres, diciéndoles que para mañana igual llegan. Bueno, pero tiene un cañón entero. Ah, no, que es la dotación solo. No tienen cañones estos. ¿Y dónde están sus cañones destruidos? Serán estos de aquí que están todos destruidos, ¿no? Mira, Gotrek se va a ir ahí. En cuanto se lleve a Félix, Gotrek pegándole con infantería barata. Como no tiene armadura y esa infantería no es nada grande, ahí le van a empezar a machacar. Mira cómo le baja la vida. Ahí está, ahí está. Gotrek, en cuanto le metes cualquier cosa de infantería muere. Sí, sobre todo si le separas de Félix, ¿no? Que es lo que ha pasado, que Félix se está huyendo. Recordar, señores, que en este juego no es solo la vida, la moral, el liderazgo es tan importante más, porque si pierdes el liderazgo vas a perder a la unidad igualmente. Le está persiguiendo muy bien con los jinetes de Granden Lombas. No puede hacer nada, está intentando llegar con Zhaoming, pero enseguida se gira, le frena con las dos unidades de Granden Lombas, metiéndole masa y persigue con el general. Esto es GG. Félix cae. Félix ha caído. Que suene un Requiem por él. En esta batalla, Félix lo dio todo. Lo dio todo por Gran Katai y encontró la muerte. Ahora que no se regenera, ha dicho me lo convierto en dragón, a ver si puedo pegar esto. Pues nada, vamos a intentar a ver si el dragón... Lo que pasa es que yo confiaría más en este caso en Zhaoming que en Zhaoming, por el tema de la curación, ¿no? Sí. Haber metido también curación ahí. Lo lanza todo. Ojo, que el señor Sugeñan no es tan muy bollante de vida. Está al 50%, pero claro, es un 3 contra 1. Kotrek sigue sufriendo ahí. Y fijaros cómo los chinos, cada uno va a esperar su turno para darle una colleja al enano con Cresta. Los campesinos se están violando a la gorda. Baja. Ahí el dragón. Hablar con los campesinos. Se separa todo. Se separa todo. Entran otras unidades de refresco. Ahora mismo está consiguiendo encima tener armonía. Ah, la unidad de cañones. La unidad de cañones es la que le está dando la armonía a las otras. Porque claro, aunque no tenga el proyectil, es una unidad de Jin y el resto son unidades de Jin. Con lo cual consigue la puta armonía de los cojones. Tremenda habilidad de facción, ¿eh? Yo creo que es de las mejores. Está muy bien, porque como te hagas una buena caja con disparo e infantería, todo así juntito, bien compactado. Es muy difícil. En una caja de Katai es difícil. Nada, señores. Bonito atardecer. Se ha quedado buena tarde para matar dragones. Y, bueno. A ver, la estrategia aquí del señor Steam Sniping ha sido guardo el trío y en el late game mato todo lo que puede y a ver con lo que le quede si es capaz de matar. GG para ambos. Dice, dice Caus... Joder, tu nombre, ¿eh? Si me sale casualidad, no. Causalidad, que no es lo mismo. Lo de los estandartes no han tenido que hacer, por joder, es demasiada coincidencia. Y nada, ¿cómo ver las bajas? Vamos a elegir un resultado. A ver, es que es evidente. ¿Ogros? ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho alguien sin los streamers, ¿no? Me la he sacado yo con la predicción, ¿no? Ogros contraataca. Volver. Vamos a eliminarla. Eliminar y devolver los puntos. Porque no sé por qué ha salido esa predicción. Y nada, señores. Intentaré hacer una predicción para la próxima. Venga, a ver si la siguiente la hago bien. Vamos a ver, como estaba diciendo, las bajas. Un poquito. Mira, las lanzas virtuosas. 1.448. 1.448. Uf, los cañones. Uno muy bien. 1.400. El otro 1.300. Y aquí... Ah, tenía una de las caballerías era de mariscal. Claro, es que es... O sea, realmente las caballerías que estábamos viendo... Yo pensaba que las dos eran de... De coitus y no, no. Una era de mariscal. Es que es imposible ver esto. A ver, voy a ir un momento a hablar con los jugadores. Bueno, que nos oigan aquí... ¿Cómo nos echamos la chapa? Espera, os dejo un poquito nuestros amados logos. Y voy a silenciar y voy a decirles que son unos pedazos de cabrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una predicción de si va a haber otro mirror o no. Sería buena, sería buena. Vale, no se está viendo el juego. Perfecto. Esto es un 2.0, por cierto. Tengo que actualizar esto. Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Esto es un 2.0. Aquí tenemos un 2.0 para el Joker. ¿Cómo lo habéis visto, gente? Mira, voy a ir adelantando para hacer la predicción. Si quieres, tú estás en el canal, ¿no? Por si haces los pick y van. Sí. Acaba de elegir el señor Joker. Joker, oscuros y ha baneado Reinos Ogros, Bretonnia y Silvanos. Vale. Vale, vamos a iniciar predicción. ¿Quién ganará? Y esto es... Elfos. Oscuros. Y ahora cuando sepamos contra quién, lo pongo... Es el Joker. ¿Ha baneado oscuros? No. ¡Me cago en su puta madre! Como me hagan otro Mirror... Me cago en su puta madre. Nada, la próxima te decimos, joder las tres partidas y ya veremos lo que retransmitir. Sí, es... No, la próxima a él le dejo que retransmita a él. Que iba a retransmitir esto, mariscal. Y... Esto va para que te lo pases bien, hazle Mirror. Sí, sí, ahí está, ahí está. Dar un solvito a esto. Nada, señores. ¿Cómo lo veis por ahí? Espero que lo estéis viendo bien. Y nada, nos queda menos para el nuevo contenido del juego. Era en veranito, ¿no? En veranito, ¿no? No se pone la fecha, tío. No había algo en veranito o ya era hasta... Ya no me acuerdo del... Del roadmap que sacaron. A ver, voy a mirarlo. Total World Warfare 3. A ver, aquí está. A ver, a ver. Era para mayo... Bueno, lo que sacaron en mayo, junio, sí. Julio, agosto, septiembre. Había algo. Regimientos de renombre. Zens, slanes, reprimir el site, ¿vale? Mortal Empires Beta. Y lo siguiente es octubre, noviembre y diciembre. Vale, que me imagino que será cerca de diciembre, ¿no? A ver. Bueno, ya tuvimos el Friel, sí. Y lo siguiente contenido en teoría es la 1.3. Es Zens y slanes. El men rate. No, esto, ¿qué digo? Esto es del 22. Esto es del 22. Ah, el 23, por favor. Esta es, esta es. Aquí estamos. Y es el... ¿Sabes que hay un MIRROR de oscuros, verdad? Tú sabes, ¿no? Me cago en su puta madre. Me cago en su puta calavera. Vale, sí, es Zens, Katai y Kislev. Es el contenido en verano, con lo cual tiene que venir ya. Pues sí, MIRROR de oscuros. Pues nada, señores, lo podríamos haber llamado el torneo del MIRROR. Vale, pues el Joker contra Rhoitus. También el fos oscuro, si es que voy a borrarlo. Bueno, voy a poner Tarkels versus Tarces. Como no me saque alguno de los dos a Morazzi... Me vuelvo a cagar en su puta madre. Por lo menos que nos saquen a Morazzi, hombre. Que nos alegre la vista. Y nada, bueno. Bueno, en este MIRROR, ¿tú cómo la afrontas Kou? Pues depende. La verdad que no juego unas cuantas veces. Hasta hace poco, como estaban rotos los carros, la peña ha utilizado mucho los carros, tal... Sí, pero han ido perdiendo el fuelle, ¿no? Un poquito los carros cultivadores. Un montón de fuelle. Pero aparte, también había mucha gente que te hacía un spam de Elfabrujas. Te hacía un spam de Elfabrujas y luego te jugaba con los carros, te intentaba ganar el quieteo y la infantería con las Elfabrujas te la petaba. Pero bueno, que hay distintas formas de pillarlo. Ahora ya, antes casi todo el mundo te jugaba Marekid, ahora ya no. Es que a ver, por 2.550 puntos te puedes montar una hechicera con el saber de la oscuridad... De la oscuridad, no, joder. El que lleva el Robalmas, no me acuerdo ahora cómo se llama el de los oscuros. La puedes montar en dragón, tío. Tienes tus tres alientos, tienes un Robalmas, tienes una... A ver, una cosa importante, dice por el chat... Que lo de los mirros no estaba pactado, ¿no? Ya, 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 sí. Yo sé que él nace ser así de cabrones. ¿Eh? En agosto, en teoría. Sí, en agosto. Pero claro, tiene que salir el farao. Y tiene que salir ya. Porque si no, se les va a juntar el farao con... Con... Con el DLC de Warhammer, no sé. Bueno. Yo que es listo. Y... Y veo stream sniping ahí medio medio. Vamos a ver, vamos a ver. Que no estaba pactado, ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, se lo juega todo aquí, Coitus. No, 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 no tienen mismos estandartes. Estoy vigilando ya para ello. No tienen los mismos. Y nada, chicos. Si no, estoy por nuestro Discord. Veniros. Ya sabéis que ahí se cuece todo. Ahí es donde se cuece toda la actividad de BBB. De que los mirros... A ver, es verdad que esto al final es como la Fórmula 1, ¿no? Que al final la mejor manera de medirte es contra tu compañero de escudería. Porque lleva el mismo coche. Bueno, un mirror, pues, tenéis las mismas armas. Y ahí se puede ver quién juega mejor. Pero bueno. Vamos a... A ver si... Si esto lo gana Coitus y podemos ver una batalla que no sea mirror. Venga, Luciano. Que te vaya bien el laboro. Date con cuidado por la sombra. Y bueno, yo les veo... Antes estaba uno listo. Ahora ya no. A ver. Vale, vamos. Vamos a ello. Lista la tercera batalla. Listo el enfrentamiento entre... El tercer enfrentamiento entre el Joker y Coitus. Listo. Otro puto mirror. Otro puto mirror de elfos oscuros. Ah, por cierto. El mapa es Puerta de la Muerte. En las llanuras de Nágarod. Bueno. Por lo menos... Ahí sí que... Parece que está bien ligado, ¿no? El asunto. Y estoy viendo cuál de la lista pertenece aquí. Yo en mitad de la partida me perderé. Vamos a ir al terreno de batalla ya. Yo ya sé qué lista me gusta más. Pero quiero ver quién la lleva. Vale. Aquí lo importante es que el general es el mismo en ambos. En esta me gusta más la de Steam Snake. Vale. Que es el verde, ¿no? Y he votado por él en la predicción. Muy bien. Muy bien. Vale. Bueno. Pues voy a empezar con... Con el Joker. Gran hechicera. Del saber oscuro. Como no puede ser. Montado en dragón. 150 puntos. Robalmas y tres alientos. Efectivamente. Y además le ha metido el amuleto ópalo. Y el poder de la oscuridad. Poder muy interesante para... Para gastarlo. Y te llega a dar... Por lo menos para otro robalmas. Con Morazzi yo creo que te da hasta para dos. Más cositas. Carlos Fustigadores. Un par de unidades. Vemos aquí en el bosque que tienen jinetes oscuros. Caballeros Gélidos. Lleva por aquí Corsarios de la Arca Negra. Verdugos de Jarganet. Más Corsarios. Más Verdugos. Otra de Corsarios. Y en el otro lado otra de jinetes oscuros con escudo. Y Caballeros Gélidos. Con los dos Carlos Fustigadores. Y creo que no me deja nada. Es tu turno, Kou. Vale. Pues Stream Sniping. Aquí Coitus lleva lo... De caballería va igual. Dos de jinetes oscuros con escudo. Lleva cinco delfabrujas. Lo que he dicho antes. Que el spam solía ir bastante bien el mirror. No sé qué tal irá ahora. Tres de hermanas de la matanza. Y la única diferencia con el otro lore. Es que este también lleva su conducto arcano. Su robalmas y su amuleto de ópalo. Pero además lleva el horror negro armicipal. Que es una especie de viento. De un único uso que tiene 33% de poder de penetración. Chimpur. Vale. Pues estamos ready. Díselo cuando quieras. Qué bonita la noche. En el mundo de Warhammer. Vemos un poquito las estrellas. ¿Cómo se llamaba ese tío que hacía magia antes? No sé qué Blake. Anthony Blake. Pues tanto espejismo. Estos eran alumnos suyos o algo. Voy a poner así un poco el mapa táctico. La verdad es que sobre todo cuando hay cajas. Este modo. El modo del mapa táctico. A mí me gusta mucho. Para el jugador que hace el rush. Se ve muy bien el rodeo. Y nada. Cuando quieran los jugadores pueden comenzar. Ahí veis cómo están dispuestos los ejércitos. A ver. Quito un poquito el cursor. Y así lo tapa. Así podéis ver a grandes rasgos. Cómo están dispuestos los ejércitos. Y yo me puedo rellenar el vape. ¿Qué os parece? Mi única duda es si el horror negro de Amnicipal es el que... Yo creo que no es rentable. Esa te lleva. Es un único uso. Pero no lo tienes bien. Yo creo que no es rentable. A mí... Fíjate. Yo creo que la única vez que le he sacado de verdad rentabilidad a este... Fue en un duelo contra Costa del Vampiro. Porque como que se me agolparon tres unidades de sirenas. Y le metí eso a las tres unidades de sirenas. Y la reventé a las tres. Si no rentas con eso, no rentas con nada. A ver que son 200 de oro. Si me dices que te hace 400 de oro tirándose a una unidad buena... Yo creo que ambos están despegados. ¿Les has dicho que adelante? Sí, sí. Les he dicho. Les he mandado un... Un mensaje por el disco. Sí. Ha puesto... Good luck HD. Pues yo le acabo de decir... Darle mamones. A ver si arrancan. Causalidad. Ganan los elfos oscuros. Pues hay muchas posibilidades. Hay muchas, muchas posibilidades. Y... Nada, señores. A ver si... Si le quieren dar ya de una puñetera vez a comenzar. Y le consiguen calzar los alientos como debe a los verdugos. El spam de hermanos de la matanza y elfa brujas. Yo creo que se limpia todo el ejército de los... Y tendríamos un 2-1. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ya comienza por fin. Vamos a ver cómo anda de manos aquí. Van todos para adelante. Importante el choque en el bosque de las caballerías. Bueno, aunque el único que ya las lleva por el bosque es mariscal. Las elfas brujas yo creo que van a tener un papel muy importante. Y luego los carros fustigadores tienen que intentar llegar a... A disparar esas caballerías, como sea. Lógico. Mira, les tienen disparo automático. Les está disparando a las elfas brujas. Ha tirado 3 al suelo, pero no las ha matado. El duelo entre corsarios y elfas brujas, obviamente... Yo creo que es para elfas brujas, ¿no? Y los verdugos de Zarganet quizá no sean la mejor elección para lanzarse contra las elfas brujas. Realmente no tiene un blanco claro. Las hermanas de la matanza sí que pueden hacer muchísimo daño. A los... Tanto a los corsarios, ¿no? Como a los verdugos. No hay nada con una armadura lo suficientemente fuerte como para que los verdugos sean rentables. Y efectivamente quizá... ¡Uh! Primer aliento por parte del Joker. Y los carros que empiezan a abrir fuego sobre el general de Coitus... Bueno, ahí va por los verdugos. Ahí le va, ¿eh? ¡Oh! ¿Han entrado las dos destrezas homicidas a la vez? No, ha entrado solo una, ¿no? Sí, sí. No, no, es verdad. Ha entrado una. Ha entrado una. Si no, ya sería... Vale. Duelo de generales. Roba almas por un lado. Lo necesita balanzar ya a Coitus. La verdad es que está sufriendo muchísimo daño ese general. Fíjate que se ha lanzado el roba almas o lo ha recibido. Claro, ahora a saber quién lo ha tirado de los dos. Pero está recibiendo mucho daño de los carros fustigadores. Ahora sí que están los dos ejércitos, yo creo, con el... Sí, con la destreza homicida. Ahora cae el roba almas por parte de Coitus porque estamos viendo que se regenera su general. El anterior lo había recibido. Esto es como una puta orgía. No sabes quién está dando y quién está recibiendo. Ha decidido separarse. Ha decidido separar las hermanas de la matanza y el fase a izquierda para matar la caballería de Gélidos del Joker. Y a la vez ha dicho, bueno, voy a dejar un poco desprotegida a mi Lord que me la está machacando, pero tiene Gélidos alrededor para bajar y protegerla. Muy buena. Además tiene también dos unidades de hermanas de la matanza dominando ahí la colina en el medio. Parece que el duelo de infantería es claro para Coitus. Mientras que el duelo de generales lo ha llevado un poquito el Joker. Aún así saca las otras dos unidades de caballería del bosque que van ahí subiendo la colina. Una de ellas, yo creo que va a realizar una carga esa unidad de elfas brujas para doblegarla del todo. De hecho, están de espaldar. Les están dando... Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Pum, pum! Por detrás. Ahí vemos al general de Coitus. Está sufriendo muchísimo con los carros fustigadores, ¿no, Kou? Sí. Sí, pero tampoco está agobiado, ¿eh? Los verdugos ya no los tiene, se los ha limpiado. Yo creo que los verdugos ha sido un error. Ha sido... Y escucha, los carros cuando gasten una munición, sí es verdad que en cuanto cacen una elfas brujas o algo, no salen. O sea, ¿por qué no van a salir? Claro, les van a meter la habilidad de las elfas brujas, ¿no? El descontrol. Sí. A ver si consigues... Es verdad que es una unidad que no tiene, a lo mejor, demasiada masa. Y si consigues entrar y atravesar, los carros lo pueden hacer muy bien en esa situación. Pero, claro, ahí dependes de una muy buena micro. Muy, muy buena. Vemos que el general de Coitus ha recuperado bastante. Ahora le va a caer un roba almas por parte del general del Joker. Bonita noche se ha quedado. Quizá ha sido una elección más acertada las hermanas de la matanza, ¿no? Que los verdugos. El coste es similar, pero bueno. No tienen penetración de armadura, es verdad. Pero tampoco... Tampoco ha servido nada la penetración de armadura. Claro, es lo que te voy a decir. Que la penetración de los verdugos realmente contra qué. A lo mejor una unidad de guardia negra podría haber sido rentable. Pero, claro, en cuanto a que te la cazan las hermanas... No, yo creo que no habría sido rentable por eso mismo. Porque te encuentras a las hermanas de la matanza. Vale, forma con todas las unidades bien juntitas ahí en el centro. Los generales que van al choque. Quizá hay que menos le interese a esa coitus porque su general está más débil. Bastante munición de los carros aún. 12 por 1 y 13 por otro. Y las hermanas de la matanza... Aliento cagado. Ese aliento ha tenido muy mala suerte. Se lo ha tirado al Lord y no lo ha dado, tío. Sí, le ha esquivado. Yo creo que los alientos a los Glossers es siempre mejor trabarlos. Y una vez que los trabes es cuando... Pero, joder, este juego es precioso, tío. Tenemos una batalla de dos dragones negros delante de una torre oscura en una noche de calidad. Ahí viene con las Elfabrujas, ojito. Ahí vemos... Elfabrujas y Gélidos, ¿eh? Elfabrujas y Gélidos. Ah, vamos a verlo. Ahí llegan. Llegan tarde. Ha levantado las unidades. Y las otras Elfabrujas a los Gélidos. Como se los meten es Metarrampic y esos Gélidos no llegan. Ahí vemos dos Robaalmas. Esos son dos Robaalmas. Sí, sí. Sé que no estáis viendo las barras de vida, pero es que es realmente bonito este puto juego. Vamos a volverlo a poner para ver cómo están los generales. Vemos que, de nuevo, en el duelo de generales se ha salido mejor parado el del Joker. Sin embargo, mira, ¿tiene unas hermanas de la matanza persiguiendo a unos carros? ¿O son los carros los que van a poner las hermanas? Ya no sabría decirte, ¿no? Son los carros que han atravesado ahí. Eso es un error. No, tienen armaduras y las va a llevar de gratis. Sí. Y muy tocado ahora mismo el general de Coitus. Necesita acercarse con las Elfabrujas a ver si le meten a Rampic a un carro o algo. Pero yo creo que tiene que acercarse completamente, hacer un grupete como está haciendo, reposicionarse. Vale, ya ha dado por perdida esa unidad de hermanas de la matanza. ¿Hay algo allá en el fondo? ¿Algo se les ha olvidado? Hay una de Jinetes a oscuros que está volviendo. Se está persiguiendo a la otra. Y por el otro lado hay otra cosa. Queremos una que... Vale, pero está huyendo. Son unos cosalidos de la arca negra. Los gélidos se le han ido del todo. Sí. Está en la que estaba en el bosque. Y nada, estamos ya en el late game. Seis minutos y medio de batalla. Vemos como Coitus está esperando plácidamente al rival. Ahí llegan los disparos de los carros fustigadores. Tiene que levantar el vuelo. Tiene que salir de ahí con el general. Es un blanco fácil. Fijaros cómo le pica. Cómo le pica el daño. Madre mía. Y Mariscal, mientras que tenga munición, dos por un carro, cuatro por otro. Mientras que tenga munición está cumpliendo con regla de ataque. Acerca al general. Curioso que no haya habido ballestas con escudo. ¿No era muy típico en este duelo? Las ballestas con escudo. Yo no la suelo jugar. ¿No? Yo no. Ahí vemos cómo... Tiene que bajar a gastar mucha munición con los carros ya. Tiene que caer junto a las elfas brujas para que ese dragón no le pueda hacer lo que quiere. Tiene que ir a la rampa de ese dragón como pueda. Esto parece Juego de Tronos. El último libro. Danza de dragones. Ahí con el gélido y salió. Venga, ahí caen los dos. Meten rápido las elfas brujas que... Uf, está a punto de palmar la gran hechicera oscura. Torroba almas. Ahí vemos cómo se están haciendo daño mutuamente. Oh, qué bien le ha salido esa animación de carga a Mariscal. Qué bien le ha salido al Joker porque es lo que puede permitirle sacar al general. No lo ha hecho. Atención porque no lo ha sacado. Las elfas brujas siguen ahí en contacto. Debería intentar meter a los gélidos, pero los gélidos se han quedado trabados con los carros. Las elfas brujas que no consiguen meterle rampage al general del Joker. No lo consigue, ¿eh? Lo va a matar. Va a matar a los 800 puntos de vida. 800... 500 puntos de vida para el general de Coitus. 175, no saca al general, lo mantiene ahí. No le ha venido el Rappage, ¿eh? No lo ha conseguido. No ha conseguido meterle rampage. Si lo metía, estaba ahí, ¿eh? Está a 166 puntos de vida y no sale. No sale, sácalo de ahí como sea. Está haciendo el Breaking Dance. Está intentando salir, pero los carros no se lo permiten. Fijaros. Fijaros cómo se ha enganchado con un carro. Ahora consigue salir. A ver si echa el vuelo. Si tiene un roba-almas. Oh, llega otra unidad de carros. 143 puntos de vida. Ese carrito de esa caballería le van a dar la vida para perseguirlo. Ahí llega. Está huyendo. Está huyendo. Y esto va a ser un 3-0. Ha sacado la escoba mariscal. Llega la caballería. Esa general ya no va a volver. Además se mete en bosque. Oh, ha caído el general. Aquí tenemos la imagen del general de Koitus muerto. Y yo creo que ya es GG. Ahí alza el vuelo el general del Joker para celebrar su victoria. Espérate, espérate. A ver. ¿Había visto lo que ha hecho la barra de poder? Sí, sí. No lo he visto porque estaba haciendo una cinemática. Pero sí, sí. Estamos yendo. En cuanto le ha oído la dragona, se ha puesto de parte de... Pero ya no tiene nada que hacer. Dos unidades de hermanas de la matanza. Ciclocargas con los carros. Va a perseguir a esas elfa brujas. De hecho, ¿le queda algún aliento? No, no creo que lo tire porque podría hacer más daña a sus carros que otra cosa. Y señoras y señores, ahora sí que sí. Esto es GG. Aquí viene a saludarnos ese dragón negro. Y a no ser que pase algo muy raro. Esto es una... Es la victoria total. La victoria de esta batalla. Y la victoria de la gran final por parte de Mariscal. Por parte del Joker. GG para ambos. Y nada. Vamos a entregar esa predicción. Para el Joker. Completamos la predicción. Y vamos a ver las bajas un poquito, ¿no? Pues míralas tú porque me he salido de la partida, tío. Vale, mira, pues la general de el Joker 4.373 de daño infligido. 4.373. Y el rival 2.733. O sea, 4.373 puntos de daño. Madre mía. Los verdugos reguleros. Ya lo hemos visto. Los gélidos en B. Los carros, muy bien. Se han pagado de sobra. 1.124. Los corsarios que, bueno, tenían el papel que tenían. Y las dos unidades de caballería. La de con y sin escudo. No la han hecho mal. De hecho, una de ellas se ha pagado de sobra. 838. Muy bien. La otra casi se ha pagado. Y por parte de Coitus. 1.216. Por parte de esta unidad de gélidos. Muy bien. El resto de caballería fatal. Las hermanas de la matanza. Dos de las unidades se han pagado más que de sobra. Otra la ha perdido muy rápido. Una de ellas 1.451. La otra 1.660. Y las elfas brujas que tienen un coste de 850, si más no recuerdo. ¿No? Las elfas brujas. ¿El qué, perdón? El coste de las elfas brujas es de 850. Sí. Sí, sí. Dos de ellas se han pagado. Uno con 879. La otra con 1.278. Otra con 1.092. Y otras dos que no han llegado a pagarse. Esto ha sido una puta paliza. Ha sido un entierro rápido como prometía Mariscal. Y no sé si ellos van a querer entrar. Recuerdo que esto va con un delay de dos minutos. Así es que nada. Si van a querer entrar, tienen a... Ahora vamos a dejar un poquito el final del stream para que si ellos quieren entrar y... ¿Podemos decir que tenemos cleaners 2x1? En BBB tenemos cleaners 2x1. Habría que haberte visto a ti ahí, cabrón. Y nada, nada. Grandes partidas por parte de los dos jugadores. GG. Este juego da mucha emoción. Y bueno, señores. Es que son mirrors. No hay más igualdad que en estas batallas. No son espectaculares de ver, pero sí difíciles de jugar. Efectivamente. Yo no sé si querrán entrar al directo o no ahora. No, como te voy a preguntar. O sea, está dentro de dos minutos ni te... Sí, bueno, pero les voy a preguntar directamente. Por Discord. A ver si quieren entrar. Hola. Sí, mira. Mira, mira, aquí está Maniscal. Enhorabuena campeón. Gracias, gracias. Veo que tu rival no ha querido entrar, ¿no? Me imagino que se ha ido a casa a buscar clídex. Tremenda golpiza, güey. Hostia, ha sido... Han sido tres batallas... La verdad que apretadas, ¿eh? Sí. Esta última muy apretada, ¿eh? Bueno, eso no quieres decir que te lo has apretado bien. Qué cabrones de hoy, ¿eh? Cabrones vosotros. Que nos hacéis un puto mirror de Katai y os ponéis los mismos estandartes. Cabrones. O sea, yo había un momento que no sabía el chino ese por quién peleaba. Es que ha habido momentos en los que el chino tampoco sabía por quién peleaba. O sea, de hecho, yo creo que el chino... Yo nunca hubiera apostado por Koitus, pero por su última lista de oscuros sí apostaba, ¿eh? Sí apostaba, me gustaba. En la de Katai había un momento que, de hecho, yo creo que estabas haciendo fuego amigo con tus cañones. Lo que tú dices es que el propio chino decía, vamos a ver, pero ¿cuál es mi band? A ver, ¿qué me están dando? Pero... No, pero ha estado... Los mirrors son interesantes. A ver, los mirrors son muy interesantes porque al final es competir. Como decía, esto es como en la Fórmula 1, ¿no? Que la competición va justa es contra tu compañero de equipo porque compites en igualdad de condiciones. Pero también he de decir que en cuanto a espectacularidad, en cuanto a verlo, no es lo mejor. Es SIDA. Es SIDA, SIDA. A ver. ¡Hombre, Koitus! ¿Ya te has echado un poquito de moal? Sí, hijo puta. La que me ha olido es la oscuro. La oscuro yo... Ha habido un momento, tío, que estabas... Has conseguido por fin, después de toda la batalla, trabar una unidad de elfas brujas contra su general y no le metía el rampage. No le metieron el rampage. No trabaron. No. No. No ha querido. Y tenías los genios al lado, ¿eh? Tenías los genios al lado. En ese momento, si le pillabas... Es que le ha faltado nada. Ha estado muy cerrada esa batalla. Yo he pensado, mira, los dos de verdugos dices, vale, le van a tanquear. Pero como se coman los alientos, adiós verdugos. Y con cinco elfas brujas y tres hermanas de la matanza, sabes que vas muy duro. Sí, además, los verdugos, los dos hemos coincidido en que, bueno, no tenían... Realmente, en la elección de verdugos, con el ejército que tú has sacado, con tus, pues, era una putada, ¿no? No había nada con armadura, con lo cual ahí has acertado muy bien en lo que es la confección de ejército, porque esas dos unidades de 1.100 cada una son... ¿Es hermanas? No, no, los verdugos, 1.000, los bajaron. No, los verdugos son... 1.200. 1.200. 1.200, realmente no tenías con qué rentarlas, Marisal. Bueno, yo pensaba que sobre el papel, esa unidad debería haberlo hecho mucho mejor de lo que lo ha hecho, ¿verdad? Claro, pero ¿contra qué? Contra su infantería en general. O sea, es una infantería que tiene bonificación contra infantería, es decir, y aparte que las hermanas de la matanza no tienen penetración... No, correcto. ...ni tienen bonificación contra infantería, por lo tanto, yo he considerado que lo harían mejor, pero han dado asco, pena y vergüenza. Sí, sí, sí. Además, la selfabruja, también ha habido una de ellas que te la ha borrado muy rápido con un aliento, ¿eh? La ha cogido con muy buen aliento, que ha lanzado ahí... ¿Cuál? ¿La de... a una de verdugos? Sí, a una de verdugos, la que ha conseguido 453 de daño. Sí, sí, sí. Esa te la ha borrado muy, muy rápido. Y luego, claro, menos mal que os habéis puesto estandartes diferentes en esta. Menos mal. Pero ha habido un momento que era... ¿Quién de los dos está lanzando el roba almas? A ver. A ver a quién le sube la vida. Eso... eso sí es verdad. Pero... no, pero que coño, que está guapo, que los mirrores están guapos, que la gente también... Que si quieres ver competitivo, real competitivo, también esto es real, ¿sabes? Este competitivo es 100%. Venga, dinos la verdad. Lo habéis pactado, ¿no? ¿Habéis pactado que ibais a jugar todo Mirror? No, no, pero... es que me ha tirado el primero y luego en el segundo he dicho... Sí, bueno, pues no tengo miedo. Es la calentada, ¿no? La calentada. Claro, claro. La segunda ha sido la calentada. Y la tercera, pues ya por... Una de perdidos al río. Totalmente, ¿sabes? Ya... Vaya panda de cabrones que estáis hechos. Bueno, chicos, enhorabuena. Es que el Mirror siempre me ha gustado a mí. O sea, yo muchas veces he utilizado eso de... Ese recurso en los torneos de decir, pues... Pues Mirror, pues ya está. Y... O sea, que me gusta el Mirror, me gusta. Bueno, se ha visto que me gusta, coño. A ti y a Sebas también, ¿eh? También te gusta, coño. El Mirror es famoso por ello. El Mirror es la forma más bonita de jugar este juego. Lo bonito es ver la cara que se le queda al otro cuando le dices, venga, pues te juego lo mismo. Es que de hecho... No se ha pasado en torneo un tío mogollón de rato, como tú has visto antes, Arcais. Que te viene un tío y se tira, pues, 10 minutos pensando el puto Piki, Iván. Tú imagínate la cara de ese tío cuando le dices, venga, pues te juego lo mismo. Pues esa cara. Esa cara es lo que vale hoy. De hecho, no, la película está en que, coño, igual hay que empezar a jugar algún torneo Only Mirror, ¿sabes? Pero lo casteas tú, ¿no? Sí. No, lo que sí que... Tenerlo en cuenta, por favor, por lo menos elegir banderitas diferentes. O sea, eso como mínimo. O sea... Porque se complica muchísimo. Claro, si te pones ya a jugar Mirror con banderas iguales, ya simplemente os ha faltado meteros en el bosque a pelear. Ya habría sido el sumum de la retransmisión. O sea... Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada, chicos, muchas gracias. Enhorabuena a los dos. Sobre todo a ti, Marijal, por haber campeonado, ¿no? Haber ganado este torneo de reclutamiento. Muchas gracias. Torneo muy provechoso. Y bueno, ya que te tengo aquí, háblanos un poco del Inglourius Bastards. Háblanos un poquito, que ya está ahí. Sí, de hecho, estamos en la primera fase, que es la de grupos. Empezamos con las plazas completas, 40 jugadores, que era el máximo que estaba. O sea, que llenamos el aforo, ¿no? 220 euros en premios. Torneito de verano, un torneo fresco, un torneo más tranquilo. Pero también en la fase de grupos al mejor de tres. Y ya se están definiendo un poco los cabezas de grupos. Van a pasar dos. Y haciendo así un breve repaso, me voy a mojar. Primer grupo, tenemos ahí a V.M. Berserker. Que, pues, prácticamente podríamos decir que ya está clasificado. También tenemos a Cegos. Que, bueno, parece que ha ganado una batalla. Como parece que Velacor no ha encontrado todavía momento para jugar. Ya veremos si da tiempo o no a jugar todas las partidas. En ese sentido, Cegos puede tener ventaja. Si le gana Velacor, pues lo tiene hecho. En el otro grupo, tenemos a Sabri Regnum, ya clasificado. Y habrá que ver si pasa Rurik o Blackenite. Habrá que ver. En ese vuelo también se decidirá. Tienes el segundo de ese grupo. En el otro grupo, en el grupo en el que estoy yo también, Tenemos a Butch Beard, que es el único que ha estado a la fecha. Porque hemos jugado muy poquito. He estado fuera estos días y no he podido jugar. Y es el único que tiene una victoria. Por el momento, pues, como favorito. En el siguiente Stratgain ha ganado ya todo. Así que es claro vencedor en ese grupo. Y habrá que ver si Kou, que está aquí acompañándote en la retransmisión hoy, consigue el segundo pase, o es el Nurgles PA, que creo que es un compañero de RTK. Habrá que ver. Y luego Central Scrutinizer. Tenemos en el otro grupo con Ryan Frog también. Como que parece que ahí también esos dos son los jugadores que van a pasar. Blood Penguin, un clásico ya en estos torneos. Sí. Y Blood Penguin ha ganado en uno de los torneos nuestros, ¿verdad? Efectivamente. O por lo menos llegó a final. Este hombre se apunta a todo. Además, le llevo viendo, vamos, es como el perejil macho en todas esas. Pues sí. Y luego tenemos ahí también a Worth Beater. Y Teca Pando, que se tendrán que repartir el segundo premio. Porque Blood Penguin ya está como primero en ese grupo. Tenemos a Rae en el otro grupo como cabeza. También tenemos a Samsung ahí. Es sorprendente también. Un poco... Bueno, es que el cabrón juega cuando quiere, ¿sabes? El problema es que muchas veces... Pero sí, parece que lo tiene a tiro, por lo menos, Samsung. Y luego, en el último grupo, pues a Half-Ruse Warrior, que ya está, yo creo que lo tiene hecho también. Y habrá que ver si Pepikman o Sentencia consiguen el segundo pase. O sea, que estamos ahí... Es un repaso así rapidito, pero los nombres de los jugadores os sonarán a... Del Season 1 y de otros torneos. Y el Pepikman, ese no me suena de nada. Y el Kuran y ese tampoco. Sí, bueno, hay gente nueva. Está bien, está bien que vaya entrando sangre fresca. Que entre gente nueva el competitivo. Porque al final, bueno, pues es una nueva visión. Esto se tiene que nutrir de jugadores como sea. Y dado que sea, está claro que no apuesta por ello. Pues nuestra apuesta es más difícil aún. Ya lo sabemos. Pero si hubiésemos querido el camino fácil, no estaríamos en BBB. Bueno, señores, voy a despedir esto ya. Muy bien. Gracias a Kou por acompañarme. Por el laberinto de espejos. A vosotros también. Gracias, efectivamente, a los dos jugadores por vuestras batallas. Y por vuestros puntos míos. Y nada, toda la gente que ha estado... No, no. Sí, a mí tampoco. Pero dificultan un poco la retransmisión. Aunque también he de decir que no ha sido lo más dificultoso de la retransmisión. Porque lo más dificultoso ha sido mis cagadas del principio con el sonido. Así es que, bueno, hay unas por otras. Yo he de dar las gracias a Marillas. Porque cuando de repente dice... Me quedo sin batería en los cascos. Jou, sigue hablando tú. El no te se pide. Me quedo hablando. Y de repente, de claro, tiene dos minutos de delay. Me empiezan a llegar mensajes. Oye, que no se te oye. Digo, llevo dos minutos aquí hablando. No sé qué. De repente aparece Perillas. Ya estoy aquí. Bueno, creo que ya lo he solucionado. No sé qué. Digo, pero si llevo un rato hablando solo. Claro, al perder los cascos, se ha perdido. Porque eran por Bluetooth. Se ha perdido la fuente, ¿no? Pierde Discord, pierde la salida. La fuente de salida. Con lo cual, claro, se te ha dejado ir a ti. Se ha dejado ir todo. Pero bueno, lo han visto. Lo han visto. Por lo menos lo han podido ver. Es lo mínimo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Cuidaros mucho. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.